muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a un nuevo capítulo de naves express en el que vamos a hablar pues de la prowler la nueva nave añadida a la 3.9 recién publicada en live para todos vosotros bien pues sin dar muchas vueltas veis que estamos dentro de la nave estamos justo en la cola desde donde entraríamos si estuviera abierta y tenemos esta espectacular visión no el interior de la cabina de transporte de tropas es espectacular vamos a empezar con los diferentes lugares y los diferentes asientos para que se coloquen los los soldados o las tropas como podéis ver hay algún tipo de mujer en el que tengo cosas brillantes en los brazos pero bueno es lo de menos pues bien como ya sabéis la prowler es una nave de descenso de tropas es decir es una nave preparada para dejar con todo tipo de soldados en la batalla o muy cerca de ésta de hecho además de esa característica que la cumplen también otras naves esta sería una nave que juega con el modo sigilo es decir es más difícil de detectar que otras naves no por ello es invisible pero bueno es más difícil bien tenemos también justo al lado de esos 16 asientos para transportar tropas tendríamos estas puertas laterales para salir directamente al combate también como podéis fijaros existe una pequeña pantalla de energía que se puede ver con ese reflejo rojo la cual protege el interior de la nave es decir lo que es la atmósfera interior de la nave con el exterior para que nos salga todo el oxígeno cuando eso se ha aplicado aquí directamente tenemos acceso a lo que es el asiento del piloto o del copiloto que estaría en la parte de abajo y aquí podríamos subir a la parte de arriba con estas escaleras con este diseño tevarín no es inspirado en los bosques nativos de esta especie bien desde aquí teníamos también la sala del piloto además de la mayoría no todos de los componentes que podremos encontrar en la nave de hecho bueno pues tenemos aquí también está visual del techo todas estas imágenes que ya habíamos visto antes sobre este interior e inspirado en esos bosques bueno estas puertas necesariamente enrevesadas y al parecer algo característico de los de los tevarín aquí tenemos podemos ver algunas de las piezas y aquí otra más por supuesto esto tiene su réplica exactamente igual justo al otro lado así que bueno y aquí tendríamos acceso al asiento del piloto la nave ya está encendida pero una de las características que con diferencia más me gusta de esta nave que en general me gusta bastante es esto que estamos viendo ahora mismo esta cabina en realidad no tiene cristales esto es una proyección por una pantalla de lo que fuera de hecho si yo pago apagó la energía podemos comprobar que perdemos la visión totalmente esta nave está cerrada es una nave completamente hermética sin dejar espacios fáciles de ser atravesados por un arma balística y cargarse el piloto que es algo clásico no en combate así que sin más bueno pues si le volvemos a dar energía podemos comprobar cómo recobramos esa visión y podemos volver a ver no me parece una mecánica muy interesante y aplicable a muchas naves diferentes dentro del mundillo de estar si dicen la verdad es que me ha gustado bastante es la primera que lo incluye pero bueno vamos a echar un vistacillo ahora al exterior bien como podéis ver esta nave de una forma que recuerda a un ave efectivamente bueno tal y como como desciende no es heredera de su especie pues eso nos recuerda a un ave también con una posición de cazadora no estamos ante una auténtica bestia la verdad es que el diseño me encanta tengo que decir lo que no hay parte de esta nave que no me guste me parece una mezcla super equilibrada entre una especie de diseño de los combine del handlife 2 también esos repulsores que tiene abajo que me recuerdan a matrix y también la forma que tiene que bueno en general me encanta un detalle muy importante ahora mismo estamos viendo cómo sería con el tren de aterrizaje puesto hay dos detalles que comentar el primero es la velocidad con la que saca ese tren de aterrizaje me parece espectacular habéis visto que está lista para aterrizar y despegar en un segundo es muy 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 bueno otro detalle importante a comentar es esas entre comillas alas no que surgen de la parte que se extiende no justo cuando toca el suelo esas alas esas pantallas están diseñadas para proteger a los soldados cuando salgan por las vías laterales pero bueno después hablaremos de eso también tiene esas pequeñas patitas traseras que ayudan a mantener lo que es la nave bueno pues es completamente equilibrada una vez que está en el suelo podemos fijarnos también en las diferentes armas la verdad es que para ser una nave de transporte de tropas no está nada mal armada tiene aquí abajo estas preciosidades son dos armas de tamaño 4 tipo balística es decir que son munición y bueno son capaces de atravesar parte de los escudos también en la parte de arriba tenemos dos armas de tamaño 3 es una torreta láser como podéis ver y además está enlazada al piloto es decir el propio piloto sin necesidad de un artillero es capaz de disparar las cuatro armas a la vez que por cierto están impaleadas no tienen gimbales es decir puedes apuntar con el ratón durante el vuelo lo cual pues facilita las cosas bien pues la verdad es que he dicho esto está este arma está bastante bien armada después vamos a verla un poco en combate qué más os puedo decir de esta nave su velocidad estándar su velocidad crucero de navegación normal sería 178 metros por segundo lo cual bueno pues la pone dentro de lo normal no es una velocidad máxima de 1116 metros por segundo lo cual bueno pues está dentro de los márgenes aquí podemos ver en los efectos de los motores y su sonido bien vamos a pasar ahora a echar un vistacillo a lo que sería bueno pues la nave desde tierra no una vez aterrizada en un los pads que podemos encontrar bien podemos ver estas bajadas laterales que por donde bajarían las tropas no irían directamente hacia adelante y saldrían ya que tendríamos estas entre comillas plumas protectoras que escudarían a las tropas en caso de estar directamente ante un combate bueno en la zona de combate hay que tener en cuenta que esta nave es bastante resistente y cuenta con dos escudos tevarín de tamaño 2 cada uno es decir que está bastante bien protegida contra la mayoría de los proyectiles de tamaño mediano aquí vamos a echar un vistazo a lo que es la estética de la nave desde fuera la verdad insisto la nave me encanta ya era una de mis favoritas antes de que estuviera en desarrollo nada nada más ver esas primeras imágenes que tenían pensada para ella me enamoró esta nave y la verdad es que no no puedo decir otra cosa más que me flipa eso sí es verdad y tengo que admitirlo que es una es una copia de una nave que ya hemos comentado otras veces que salía dentro del final fantasy spirit within que es esa película del final que sale una nave bueno pues que es calcada es igual pero bueno por si estoy si os estáis preguntando esto que estamos mirando son las contramedidas de la nave cuando nos lanzan un misil es eso lo que lanza las piecitas para que el misil se choque en él bueno y esto es la rampa trasera que nos permite volver a subir a la nave en caso de recogida de tropas como podéis ver bueno esa recogida sería igual de fácil que lo que es la salida es decir la verdad es que esta es una vez que cumple perfectamente su misión deja sus tropas de una mea una velocidad brutal a la velocidad que abre ese tren de aterrizaje se abren las puertas sale la gente y puede volver a despegar y para entrar exactamente lo mismo nada más que hay que subir por la rampa y cada uno de los hasta 16 soldados pues pueden ir bueno incluido piloto tal cual bueno piloto y copiloto que serían dos más en total hay que es capaz de llevar a 18 personas pero recoger a esos 16 soldados de manera casi inmediata y una despegue brutal bien en cuanto a su respuesta en combate bueno pues podemos decir que es una nave que vuela bastante bien eso sí no es un caza estamos en las mismas una nave de transporte pero está bastante lo suficientemente armada como para deshacerse de un cazabandul con unos pocos impactos directos se los puede llegar a atender fácilmente en cuanto a lo que es la maniobrabilidad bueno pues lo que os he comentado es una nave que se maneja bastante bien pero hay que recordar que hay que recordar que es una nave de descenso no un caza de combate o sea nada es un caza de combate ni es una nave de carreras pero va bastante bien en cuanto a bueno que las armas estén guimbaleadas la verdad es que permiten apuntar con cierta comodidad y hay un detalle que me gusta mucho y que se comentó también hace mucho tiempo en un inside star citizen y es que si os fijáis se pilota todo no con un joystick sino todo desde un mando central no que permite girar hacerle straight izquierda derecha a mover hacia arriba hacia abajo todo no desde ese desde ese mando lo cual bueno pues le da un toque muy interesante esta nave también tiene un pequeño detalle lo que es el salto quantum y es que cambia ya como estas es característico dentro de las naves que no son radicalmente humanas no ya que esta nave pese a ser de la marca esperia y estar hecha por humanos y para humanos es esencialmente de barín no ese diseño este barín así que pues este salto quantum se corresponde a esta raza por así decirlo otro importante detalle tener en cuenta es que los visual de la nave es factible de ser apagada con un impacto electromagnético con un mp así que bueno pues tenerlo en cuenta a la hora de entrar en combate con una nave que sea capaz de desarrollar uno de estos y para ir terminando el vídeo bueno pues comentaros que tenéis lo que es en la página ahora mismo no en el momento de la publicación tenéis esta página explicando es un poco todo no sobre la nave donde os comenta bueno pues que la esperia prowler es una recreación casi perfecta de esa nave de descenso que luchó contra las fuerzas de la ue durante las guerras de barín se ha podido hacer esta réplica ahora ya que bueno se ha encontrado una serie de bases que habían sido olvidadas y enterradas durante la guerra y han podido recuperar algunos de los planos originales de manera que bueno que han podido meterla otra vez en el mercado humano por parte de la marca esperia que es especialista en esto bueno aquí vamos a ver un vídeo que os lo voy a dejar al final del todo que es el vídeo de la del anuncio tras eso bueno pues nos comentan un poquito más sobre que el sistema cabal se descubrió en el 2941 y bueno la cuestión es que dentro de estas ciudades abandonadas y zonas de destrucción de la guerra han encontrado una zona donde donde podían ver artefactos y algunas guías de cómo construir estas naves etcétera bueno te contaré un poco que esperia ha sido capaz de no de meter estas naves de nuevo en el mercado humano básicamente lo que hemos comentado antes en cuanto a sus características bueno pues empezamos por algo que hayamos comentado esos asientos que tiene para dejar a tus soldados en la zona de combate que son esos 16 asientos y aparte tenemos el asiento del piloto y el del copiloto en cuanto a sus motores se considera que son de baja señal es decir es más difícil que te detecten porque emiten menos señal que otros tipos de motores además también cuentan con una serie de maniobrabilidad más grande que otros ya debido a ese soporte no que le proporciona estos motores gravitacionales que tienen en la barriga así que bueno pues son capaces de dejar con precisión a sus tropas donde sea y en silencio se comenta como característica también esas plumas no por decir de alguna manera que tienen al lateral casa lo que es algo que hemos comentado antes para proteger a las tropas en caso de dejarlos en una zona de combate caliente no por así decirlo además de esto bueno pues está protegida con sus dos escudos de tamaño 2 que son de características tevarín en cuanto a las armas también son de diseño tevarín tenemos esas armas de tamaño 3 y esas armas de tamaño 42 de cada una de ellas las de tamaño 4 balísticas la verdad es que está bastante bien protegida tal y como hemos comentado antes si seguimos bajando en la página web podemos encontrar eso hablando un poco de las ocho puertas diferentes cuatro por lado más la rampa y la escalera lateral bueno pues vemos que para salir para dejar a tus tropas en combate está perfectamente equipada aquí podemos ver algunas de las fotos las voy a pasar rápidamente para que podáis verlas y sin necesidad de entrar en la página web si no os apetece así que bueno las vamos a ver son sólo cinco imagensitas ahora aquí podemos ver lo que es la zona del piloto podemos ir pasando poco a poco tenemos una imagen del interior esos motores en acción el asiento de piloto a todos detallos a todo detalle y la nave en general bueno pues hasta aquí estoy casi casi seguro de que estáis tan enamorados de la nave como yo que es una nave espectacular así que vamos estoy que hacerlo rápido no como las tiritas y vamos a hablar de precios bien esta nave es muy cara y como de costumbre porque es tan cara si hay otras naves que cumplen esta función y no y no están no son tanto tan caras no bueno pues básicamente es por la exclusividad estamos pagando una nave extraterrestre por así decirlo de diseño único y bueno por eso es por lo que se sube el precio para que esta nave no esté por todas partes y se muestra un poco su exclusividad tenemos entonces diferentes precios el primero sería 434 euros con 93 en el caso de que pagáis impuestos y estáis pagando desde europa etcétera bien este este sería el precio para aquellos que paguen el dinero con o sea que paguen en dinero real que no sea dinero reciclado del juego que sea dinero de que hayas fundido algo lo que sea esto es dinero nuevo fresco metido dentro del juego en caso de que de que no lo sea así podéis optar por por 484 con 48 sería el precio estándar de la nave y por último si queréis el casco de manera independiente y de para parte de lo que es la nave pues podríais tenerlo pues por cuatro euros con 40 en el caso de que os guste este casco tipo aviar no eso sí también hay que comentar que si yo hubierais comprado hace mucho no la espería cuando salió y ahora mismo están regalando como parte de la promoción el casco que sepáis que el casco es retroactivo es decir si compraste la espería hace ya bastante tiempo en el momento en el que salió pues ahora os regalan el casco bueno pues como a todo el mundo no así que bueno pues estos son los precios también es posible actualizar alguna de vuestras naves y dar el salto a la espera probable así que si estáis interesados y estáis dispuestos a pagar el precio pues no tenéis más que hacerlo y bueno pues eso ha sido todo chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis un like un comentario suscribiros si no estáis suscritos recordaros que está la 3.9 ya activa para que podáis darle caña la verdad es que corregirme si me equivoco pero en cuanto a nivel de juego yo creo que está mucho más suave va a mí personalmente me va mejor que más os puedo comentar sabéis que si traes un referido os van a regalar tanto a vosotros como a la persona que traigáis un buggy así que bueno pues estáis a tiempo si no tenéis ningún amigo pues si queréis empezar con un buggy todavía pues es un buen momento la 3.9 y podéis usar cualquier código de referido que encontraréis en debajo de nuestros vídeos tanto de marshall como mío anubis bueno pues os dejo con el vídeo promocional nos vemos en el universo chicos chao por ahora y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.